Las palabras están siempre ordenadas aleatoriamente. En las pistas 3 y 4 oirás las palabras seguidas de frases contextuales que las contienen. La palabra y la frase con la palabra correspondiente siempre van seguidas. Continuar. Por favor, continúe. Copiar. Copia el archivo aquí. Decide. Decidir. ¿Se ha decidido? En las pistas 5 y 6 solo escucharás las frases. En la pista 5 las frases están primero en el idioma extranjero y en la pista 6 primero en español. En la pista número 5 escucharás la frase de nuevo dos veces. ¿Qué estás aprendiendo? Copia el archivo aquí. Copia el archivo aquí. Intenta concentrarte. Intenta concentrarte. A veces voy caminando a mi oficina. I sometimes walk to my office. Copia el archivo aquí. ¡Gracias!